¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sabíamos, que no sabíamos! ¡Cristianos, Cristianos, Cristianos! ¡Cristiano! 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 ¡What did I say?! ¡What did I say to Jaskia?! He's not the kid! ¡It's made for Rosie! ¡Go może son! Sirisitly, with the nerves right now! My label are beingOOD! ¡Goえー !!! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.